bueno amigos pues sean bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo pues ya escucharon las palabras de la señora pues son tristes situaciones no sólo eso es una larga historia pero no podemos estar acá todo el día porque sé que vamos a estar aquí todo el día por decir nada entonces es un pequeño resumen lo que nosotros decimos pues es la única que se puede cantar en el país ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no, 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 no La gente usa un salón libre En la noche, la gente usa o no La gente usa un manujo de cebolla Entonces, la gente usa un tomate Y un poco de papas Un poco de sopa Y un poco de arroz Esto no puede usar De ahí, ¿verdad? Y es un litro de agua y por eso ven que hayan ganado con el negocio de Estados Unidos, no sé si lo voy a hacer a la mitad o si lo voy a dar a todo bueno con el negocio de Estados Unidos ya es 100 dólares tu sirides tienen que gastar 90 y cuando crea cambio si ven, crea cambio de 100 quetzales sin coger la sirides si es caro para arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 615, si ven como si, si ven, le gastaron 705 aquí nos estábamos no es impulsar un proclamado podemos tomar en cuenta cuando salen las cándicas Exacto Y ya que chau ha llegado después del video ¿Que chau ha llegado? Si La señora dice que le está diciendo a Cindy que dejara su nombre quien mandó esta donación para que ella lo ponga en oración Porque eso no es fácil de ganar Si, como ella dice que no es fácil de ganar el dinero Entonces, eso es lo que dijo la señora hace un ratito Así es, vas a que quiebra a ti Chepajuana ¿No? No hay dinero Que es claro que muchas cosas sonatillas Sí, más bien Yo sí, más bien Le doy a ti ¿Por qué? Si para que se agregue de los niños, pero cuando los niños no les toquen, yo no le toño y les dejo, porque no me damos a la gente en el mundo. Cuando me damos la gente, Cuando me damos a la gente, no me damos a la gente, porque no me damos a la gente, pero no me damos a la gente. Entonces, cuando me damos a las cosas, La familia de San Juan es una persona que dice que el rey se está en una de las bases de tuya. La familia de San Juan es una de las bases de las bases de la tierra. Sonido de la tierra y se trataba de darles un trabajo. Gracias por ver el video, ¡hasta la próxima! porque ya no hay mucho tiempo, no se puede hacer nada. Entonces, yo le voy a ir a la escuela, y yo le voy a ir a la escuela, y yo le voy a ir a la escuela, y yo le voy a ir a la escuela. ¡Hagan saludos! ¡También! ¡Tenemos que te ayuden a donar! entonces amigos la señora dijo de que gracias a la señora quien hizo esta colaboración aquí con ella y pues como dice ella que no es fácil ganarle dinero y también ella está buscando una vida una vida mejor una vida en en el cielo verdad eso es lo que ella quiso decir y pues como dice ella también de que ya son viejitos ya de la tercera edad ya no pueden trabajar, ya no aguantan trabajar ella se siente agradecida por lo que hicieron por ellos entonces ahí estamos amigos esas son las las palabras de ella y 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 No sé si hay un pedazo, pero ya se le dan el favor. Es que se le dan la necesidad, como jodan. Aquí hay gente que viene. Ahí está. El señor dice gracias por esta donación. Nosotros no podemos devolverles el dinero, pero sí. Te agradecemos tanto por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias, dice el señor. Ahí estamos. Bueno, ahí estamos, amigos. Les dejamos con este video. Gracias, flaquita, te digo esto de cariño. Ahí se cuida bastante. Un saludo para tu esposo también. Bendiciones y éxitos en tus labores a diario. Ya hicimos todo para entregarle todo esto a la señora Juana y a don Manuel. Espero que disfruten de sus cosas. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bueno, entonces, amigos, esta es la casa de ellos. Este es el lugar donde ellos viven. Sinceramente, es un lugar bien bonito. Y, pues, qué bonito este lugar. Sí, fresco se siente, ¿verdad? Porque estamos arriba de un bordecito, ¿verdad? Entonces, este es la... Aquí es donde ellos guardan sus recipientes de agua, entre otras, ¿verdad? Aquí es también. Y este es su cocina. Ajá, este es su cocina. Acá es donde ellos cocinan. Acá, miren. Ahí está, miren. Eh... 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 Se... Se ve bien bonito. Sí, miren. Tienen sus palomitas. Ahí, miren. Ajá. Tienen sus palomitas. Ahí, pues... Este es donde ellos guardan sus cosas, ¿verdad? Y, también. De una puerta. Es una puerta de lámina que ellos tienen acá. Lo tienen amarrado con alambre de amarre. Ustedes pueden ver ahí. Y, miren. Pues, eh... No le digo de que... Eh... Ah... Pues... Qué triste situación. Qué triste vida. Sinceramente, es una verdadera lástima, ¿verdad? Tanta pureza en acá nuestro... Guatemala. No podemos... Eh... No podemos, eh... Eh... Apoyarlos todos, ¿verdad? Porque son muchos. Sinceramente, son muchos, ¿verdad? Entonces, ya. Como tal. Como había prometido Cine. Que después de... De... De todo. Pues, este. Vamos a hacer una... ¿Qué? Una llamada, ¿verdad? Una llamada con ellos, ¿verdad? Y, pues... Ya la señora ya empezó a hablar ahí con... Con... Con quien hizo la donación, ¿verdad? Entonces... ¿Qué? Acá, miren. Pues, eh... Esto también. Otro lugar, ¿verdad? De que... Bueno. Yo creo que este es de ellos también, si no me equivoco, ¿verdad? Este es, eh... Es otra casita de ellos. Si no me equivoco, la verdad, yo no sé. Pero... Qué bonito que tienen sus casitas acá. Unas casitas bien humildes. Bien sencillos. Bien bonitos. Qué bonito. Pues, amigos. Yo los voy a dejar con este video. La verdad, los voy a dejar con este video. Pues, ya los mostré. Simplemente que acá... No se ve bien, ¿verdad? Pues, bueno. Si no, que les puedo mostrar paisajes, ¿verdad? Pero no. No se ve. Bueno, amigos. Nos vemos en próximas ocasiones. Y Dios me la bendiga. Oye, siempre. Cuídense mucho. Y... Nos vemos pronto en nuestros canales de YouTube. Les hago la cordial invitación a que se suscriban. Como experiencias y maravillas para que seamos más. Y hagamos maravillas acá en Guatemala. Gracias, amigos. Nos vemos próximas ocasiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!